información que nos preocupó absolutamente a todos, falsa, por cierto, y desde una vez, de una vez, aclaro que fue totalmente falsa, porque de pronto la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación de no investigar qué es lo que está pasando realmente, de publicar información de pronto que no ha sido corroborada de manera oficial y alarmar a la gente sobre la situación del señor Alfredo Olivas, gran cantante, por cierto, que acaba de tener un sold out en Monterrey, arrancando su gira, lo dijimos el día de ayer, arrancando su gira allá en Monterrey, Nuevo León, bueno, pues el día de hoy trascendió que el cantante había sido privado de su libertad, así nada más, aventaron la información, dijeron, especularon un montón de cosas acerca de todo esto, tuvimos a bien comunicarnos con la gente, que teníamos que comunicarnos para preguntar si esta información era verídica, porque se empezó a regar, híjole. De una manera irresponsable. No, totalmente irresponsable, copiando y pegando información de quién sabe dónde, de quién sabe dónde la sacaron, de verdad, de verdad, por uno, lo llevan todos, todos los medios de comunicación. ¿Por qué se los digo? Porque, bueno, a través de sus redes sociales, en la mañana, cuando trascendió esta noticia, en donde se decía que Alfredo Olivas había sido privado de su libertad, junto a equipo, a su equipo, a su staff, todo esto, pues, bueno, empiezan a aclarar, la gente de su oficina empieza a aclarar, el mismo Alfredo Olivas sube una historia en donde está en su casa, él a gusto, descansando, y hasta ahí quedó, ¿no? Hasta ahí quedó, pero hace unos minutos, Alfredo Olivas sube un video en donde se muestra de verdad bastante molesto, y con toda la razón. Alfredo Olivas tiene mucho tiempo, y lo voy a decir así, que no tiene un acercamiento con la prensa, y justamente por este tipo de situaciones, por la irresponsabilidad de muchos medios de comunicación, por ganar la nota, por tener la exclusiva, una exclusiva que nunca jamás corroboran, que no se esperan a que salga de manera oficial, todo por tener likes, por tener vistas, por hacer más ruido a esta situación, que no se ha confirmado. Alfredo Olivas lo dice, por eso no he estado cerca de la prensa, justamente por la irresponsabilidad al tomar esta información. Pero vamos a ver lo que dijo Alfredo Olivas, porque sí, rompe el silencio ante esta situación. Me parece el más concreto, estamos bien, quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante, es lo bueno que me deja este evento, que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas, yo no sé quién lo sacó, yo no sé cómo salió, bueno, hubo un tema, sí, con gente de producción, un servidor, pero bendito Dios, todos sanos y salvos, todos bien, yo jamás he pisado Zacatecas, no me presenté en Zacatecas, como dicen muchas noticias, otra dicen que me rescató gente en Coahuila, que yo llegué a Coahuila. Creo que hay que ser un poquito más conscientes con dar ese tipo de noticias, obviamente mi familia Vuelta Loca, mis amigos, muchos fanáticos, los cuales les agradezco, insisto, en el alma, y que sepan eso, que yo jamás, jamás lucraría con algo así, no, 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 creo que saben que no lo haría. Inclusive yo procuro no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas, por eso es que he dado un costado de la prensa y hoy de nueva cuenta me dan la razón, de seguir haciéndolo, para esos apoyos, pues mejor no me apoyen, lo digo, sí, un poco molesto, la verdad, porque pues ya es, es demasiada la imprudencia, con la que manejan las cosas y nada, simplemente hasta hoy encontré como que, como que ese momento para hacerlo. Oye, qué contundente el mensaje dice, yo por eso he dado un costado a la prensa, porque para esos apoyos mejor no me apoyen. Definitivamente Alfredo Olivas tiene razón en alejarse de la prensa, porque se ha vuelto tan irresponsable al sacar esta información, insisto, a no corroborar qué es lo que está pasando con el artista, el no corroborar, el especular, incluso cuando él sale a dar estas declaraciones y decir, uy, pues cómo va a decir que sí, no, o sea, cómo va a decir que sí sucedió. Como que pareciera que la gente quisiera que sucediera, de verdad, se les olvida que es un ser humano, se les olvidan muchas, muchas cosas, de verdad, yo vi muchos, muchos medios de comunicación que empezaron a especular, que empezaron a decir, asegurar incluso cosas que no tenían que estar asegurando, que ni siquiera, o sea, era palpable la situación, lo dijo, hubo una situación con mi staff y de ahí se lanzó, yo no me quiero imaginar a la persona que dijo, déjame ahorita inventarme una nota de Alfredo Olivas para tener 8,450 seguidores, para tener muchos likes, de verdad, hay que ser responsables, porque por unos la llevan absolutamente todos, todos los que estamos dentro de los medios de comunicación y yo creo que Alfredo Olivas va a seguir tomando su distancia, va a seguir haciendo lo suyo, el hombre habla con su talento, habla con sus presentaciones, con su sold out que se presenta, que tiene en cada presentación, de verdad, estas cosas debemos de tener responsabilidad, incluso, incluso la gente que ve esas noticias, yo siempre les digo, vayan a las redes sociales oficiales de los artistas, no se dejen llevar por el amarillismo, no se dejen llevar por estas noticias falsas que de pronto le van poniendo y le van poniendo y se vuelve una bola de nieve impresionante. Alfredo Olivas se nota bastante molesto, no solamente él, hay muchos que estamos molestos ante esta situación, porque por uno la llevamos todos, oigan, la neta, por uno la llevamos todos, hay que hablar de las cosas padres, bendito sea Dios, el Señor está bien, está disfrutando de un descanso, porque tiene mucha chamba, vienen muchas presentaciones, acaba de anunciar otra presentación en el mes de octubre, en Monterrey, donde acaba de hacer un sold out, hay que ser responsables con lo que consumimos y con lo que hablamos, antes de dar por hecho la información, siempre vayan a las redes sociales del artista a corroborar, que eso es lo más, lo más importante, ¿no? Ay, ya me enojé. Pues estuvo grave, y bueno, nada más enfatizar en eso, y lo hemos dicho en otras ocasiones, al final de cuentas también, gente, ustedes que nos están viendo, también sean responsables, vi mucha gente compartiendo la información, ahí, que Alfredo, que no sé qué, vi mucha gente compartiendo la información falsa, pero no había nadie difundiendo la información de que él estaba bien, lamentable, lamentable, y bueno, pues la verdad es que, como lo dices Mayra, pues por unos perdemos todos. Totalmente. Pero bueno, afortunadamente, dentro de lo malo, lo bueno, pues es que está bien Alfredo, y le está yendo muy bien, digo, acaba de arrancar su gira, se llama... Alfa y Omega. Alfa y Omega, en este año 2023, la arrancó en Monterrey, con un lleno total, ahí con invitados de lujo, estuvo Lux R con Ríquez, y confirmó nuevamente una fecha, y hasta donde sé, hoy, una fecha más en Monterrey, que el día de hoy salen a la venta ya los boletos oficialmente, así que bueno, gente de Monterrey, y gente de la República Mexicana, muy pendientes de las presentaciones de Alfredo Olivas, porque, pues a pesar de los malos tragos, el señor está chambeando, está haciendo lo que le gusta, y pues bueno, como él lo dijo, sin meterse con nadie, sin meterse en dimes y diretes, él chambié y chambié. Sí, definitivamente, él está trabajando, él está haciendo lo suyo, y lo está haciendo bastante bien, aclarado el tema, porque incluso, es que me da coraje, oigan, incluso cuando él salió, subió la historia a través de redes sociales, todavía la gente decía, no, no es cierto, o sea, qué esperan pues, que sí sea cierto, este tipo de cosas no se le desean absolutamente a nadie, pero bueno, ahí está la información, veremos qué más pasa después de todo esto, y pues ahora sí, todos aquellos que quieren ver más de cerca a Alfredo Olivas, a través de los medios de comunicación, olvídenlo, porque él lo acaba de decir así, tal cual, no, él está haciendo su trabajo, nosotros vamos a seguir hablando del trabajo que está haciendo el señor, porque aparte de ser grandes fans, pues lo queremos mucho, lo queremos mucho, y no nos gusta que anden hablando de él, punto. Pero bueno. Ay no, ya córtale machacas, por favor. Y ya con eso.